Saludos El nuevo fabricante en llegar a la Fórmula 1, o sea, la marca Aston Martin, no es un caso distinto. Bueno, como sabemos, el fabricante automotriz de Gaidon recoge el breve testigo del antiguo conjunto Racing Point, nombre con el que adoptó el equipo luego de la salida de Vijay Malia, que dio forma al proyecto Force India, fundado sobre la base del equipo holandés Spiker F1, con una breve aparición como lo fue otro equipo, esta vez un conjunto ruso llamado Midland F1, ¿Y qué había antes de todo eso? Bueno, estaba precisamente el conjunto Jordan Grand Prix, el equipo del ex corredor irlandés Eddie Jordan, que luego de dirigir estructuras en las categorías Fórmula 3 y Fórmula 3000, se aventuró a dar el gran salto a la Fórmula 1 en el año 1994, Teniendo como piloto titular en ese entonces al corredor italiano Andrea de Cesaris, y un elenco de pilotos para el segundo vehículo que empezó con el belga Bertrand Gachot, y terminó con Alex Zanardi, Teniendo por el camino al brasileño Roberto Moreno, y más llamativo, y si cabe, al multialepta campeón mundial, el multicampeón Michael Schumacher, y su delumbrante debut en Spa-Francorchamps, que bueno, recordemos que el gran premio de Spa-Francorchamps de Bélgica en 1991, fue la única competencia con la que estuvo Jordan con Schumacher, Recordemos que en el resto de su temporada debut, o sea, 1991, seguiría corriendo con el equipo Benetton, equipo con el que unos años más tarde, ganaría dos títulos mundiales en los años 1994 y 1995 con ese mismo conjunto. Bueno, Jordan estuvo presente hasta el año 2005, recordemos que en ese año 2005, Jordan consiguió su último podio, y además la única presencia en el podio del portugués Thiago Monteiro, en aquel bochornoso gran premio de Estados Unidos de ese año, gran premio que les voy a resumir en algún momento, y bajo su mando el equipo adquirió unas modestas instalaciones a los pies del circuito normal de Silverstone, que han servido hasta ahora, pero que desafortunadamente con grandes limitaciones, y se compara directamente con el cuartel general de Red Bull, en la ciudad de Milton Keynes, que al igual que Silverstone también está, también está en la región británica Northampton, Northampton Sheer, de Mercedes en Bricksworth, en realidad el equipo Mercedes-Benz, precisamente tiene su cuartel general en Bradley, que también es donde está, que también está cerca del circuito de Silverstone, al igual que los cuarteles generales de Red Bull, Renault, y también Aston Martin, o de McLaren, o el cuartel general de McLaren en la ciudad Woking, en Surrey, por mencionar algunos ejemplos. Bueno, los resultados que logró Force India con un presupuesto contenido son asombrosos, pero cada año han ido viendo cómo las instalaciones quedaban relativamente desfasadas respecto a la competencia. Lawrence Stroll, que es el dueño del equipo Aston Martin de Fórmula 1, quiere que eso cambie y ya ha dado los primeros pasos para aquello. Según dicen medios de negocios de Gran Bretaña, Lawrence ha adquirido un terreno de casi dos hectáreas a un agricultor local propietario de la granja Ligt Lake, colindante con los hoy en día terrenos de la fábrica de la escudería Aston Martin, y es que quizás algunos fanáticos que hayan viajado a Silverstone tal vez lo conozcan, ya que anteriormente en periodo de carrera se transforma en un extensísimo camping. Bueno, se da la circunstancia de que no es la primera venta que este agricultor británico, o sea, cuyo nombre es Steve Tustian, realiza porque en 1990 también vendió algunos terrenos a Eddie Jordan para que construyera lo que entonces fue el equipo Jordan Grand Prix y lo que es ahora Aston Martin. Por los planes revelados por la mismísima compañía británica en meses anteriores, está previsto que en el verano del año siguiente, o sea 2022, comience la construcción de esta nueva fábrica. Y bueno, con esto me despido, adiós, comifuera, chao.